¿Por qué una hora menos en Canarias? Basta mirar un mapa para comprobar que la mayor parte de España queda al oeste del meridiano de Greenwich y toda ella en el mismo uso horario que Gran Bretaña, que se extiende a ambos lados de este meridiano y se conoce técnicamente como GMT más cero, la hora de Canarias. Sin embargo, el resto de España comparte hora con Francia, Alemania y hasta con Polonia. Todo arranca de una decisión del régimen del general Franco, que en marzo de 1940 ordenó adelantar una hora los relojes, considerando, dice la orden, la conveniencia de que el horario nacional marche de acuerdo con los de otros países europeos. ¿Con cuáles? Parece que la Alemania hitleriana y la Italia fascista, y no con la pérfida albión. Y así seguimos, pese a que la susodicha orden anunciaba que oportunamente se restablecería la hora normal. Nunca se hizo, de ahí la coletilla, una hora menos en Canarias. Mauro Hernández, profesor de Historia Económica en la UNED. Radio 5, Todo Noticias.